No me digas, mi hermana Margot también. Andaba por la calle haciendo un programa. Pobre, hace un montón. Bueno, muy buenos días a todos. Veo que la gente sigue entrando, que se acomoden con total tranquilidad. Lo que vamos a hacer ahora es una bienvenida para abrir una nueva jornada que esperamos sea de éxito como la de ayer, entendiendo por éxito la cantidad de personas que nos han acompañado aquí en el teatro y la cantidad de personas que nos han seguido desde toda España. Saben que se retransmite en streaming. Además, conseguimos ser trending topic durante toda la tarde de ayer. Nos movíamos entre el punto 5 y el punto 7 de lo más comentado en España con el hashtag Mujeres que opinan. Les animo a que ustedes, que van a estar escuchando cosas muy interesantes a lo largo del día, lo compartan también en redes con ese hashtag a ver si revalidamos ese éxito y que se hable de lo que aquí está pasando en Pontevedra. Nosotros hoy recibimos, porque ayer no le dio tiempo de estar con nosotros, a Ana Pardo de Vera, que es una de las pocas mujeres directoras de un periódico en España. Es directora de público. Bienvenida, Ana. Le damos un aplauso, por favor. Además, a su tierra, que ella es gallega. Sí. Estoy muy agradecida por estar aquí. Yo tengo una duda así muy sencilla, pero espero que la comparta mucha gente que está aquí. ¿Cómo empieza un día normal para una directora de un periódico? Madre mía, no hay un día que sea igual al otro. Empieza, bueno, como en realidad la única diferencia es que te conviertes en una especie de sándwich cuando accedes a la dirección de un medio, porque tienes por encima la propiedad del periódico y por debajo a toda la redacción. Y todos reclaman cosas a la vez. Entonces, en cuanto llegas tienes que poner un poco de orden, marcar tus prioridades y delegar. Delegar mucho. Yo, por suerte, tengo a una codirectora fantástica, que es Virginia Alonso y además unos reatores jefes maravillosos. Yo creo que debemos delegar, establecer unas prioridades y empezar el día informándonos. Ni más ni menos. Uno se levanta temprano a las seis y media, siete, colgada la tertulia y colgada los informativos y se acuesta a las doce con los resúmenes de las ediciones impresas, porque ahora todo ha cambiado mucho con la prensa digital, ¿no? Y entonces hay que mirar las ediciones impresas y aunque ves que se quedan un poquito antiguas a veces, te aportan cosas nuevas y ya sabes para el día siguiente lo que va a ser el foco informativo. Sobre todo estoy muy centrada en buscar el foco informativo y dar las indicaciones a la redacción de lo que va a ser el día, las previsiones. Bueno, con esos horarios ya después nos contarás si eres capaz de conciliar en general con tu vida personal, porque claro, una persona que trabaja de seis de la mañana a doce de la noche, tela, ¿eh? Son horas. Somos todas. En términos de conciliación las mujeres somos unas heroínas. Porque a nosotros nos vendieron lo de incorporarnos al mercado laboral, que es fantástico y es muy igualitario, y, ah, bien, podemos trabajar, pero nos olvidamos de una cosa, no nos resolvieron el tema de la conciliación. Entonces ahora trabajamos el doble. Sí, bueno, quizá eso se arreglase cuando ellos también conciliasen, ¿no? Sí, en mi caso tengo suerte. Si no, no podría, si no tendría que dejar la dirección, eso seguro. Ana, hoy estamos presentando por segundo día este congreso. Ayer tuvo muchísimo impacto en redes, aquí desde Ponte de la hora lo que veíamos. Muchísimo, y además os lo digo porque desde público estamos dando el streaming del congreso, y ha tenido muchísimas entradas, ha despertado muchísimo interés, es una iniciativa sin precedentes, y dentro de dos semanas que nos encontramos en el núcleo de dos semanas intensísimas con respecto al 8M y todo lo que le rodea, yo creo que este ha sido el mejor arranque que podíamos tener las mujeres, en concreto el sector periodístico, que como sabéis también para, también para, van 5.000 firmas en el manifiesto, me acaban de decir, 5.000 firmas en el manifiesto de las periodistas paramos, y no puedo más que de verdad felicitaros y daros las gracias, y daros las gracias. Ha sido un éxito brutal ayer y espero que lo siga siendo hoy. Gracias a ti por estar aquí, por estar retransmitiéndolo en público. Pero te quería preguntar qué importancia tiene que este acto se celebre en Pontevedra y no en Madrid, por ejemplo, tú que eres gallega y que ejerces tu profesión en Madrid, y nosotras que estamos acostumbradas a veces con penas o no poder ir a las cosas que nos interesan porque se acaba todo centralizando en Madrid, y la importancia de que se hagan eventos de este tipo en una provincia pequeña. Es fundamental que nos desmadrileñemos, o como se diga, todos un poco, porque Madrid tiene lo que tiene, es el centro administrativo, pero yo creo que es importante no solo dar a conocer otras ciudades o centrar actos y propuestas e iniciativas como esta en otras ciudades, sino que es necesario, porque España es un país muy descentralizado, lo cual lo hace más rico todavía si cabe, y todos los lugares son importantes independientemente de que la capital administrativa esté en Madrid. Todos los lugares son importantes y además el conocerlos aporta valor añadido, las lenguas aportan valor añadido, la diversidad es fundamental en este país, y conocer todos los sitios, conocer toda esa diversidad es fundamental. Nada mejor que celebrar actos tan importantes y tan pioneros como esto que en otras ciudades. Y yo qué voy a decir, si además de ser gallega, soy gallega militante, con lo cual no se me ocurren sitios mejores que Galicia para celebrar lo que sea. Galicia es una región maravillosa. Por la tarde la clausura será con Ana Pardo de Vera, la ponencia gira sobre mujeres dirigiendo, mujeres que rompen techos de cristal, a eso ahora les emplazamos a las 8 y cuarto para saber más de ese trabajo, pero a mí sí que me gustaría preguntarte cuestiones que ayer se comentaban aquí, a ver cómo las ves tú. Por ejemplo, ayer una de las ponencias iniciales hablaba sobre la opinión en los medios locales. Nuestra compañera María Varela hablaba de ello, ella es jefa de local aquí en el diario de Pontevedra. ¿Qué peso tiene la opinión para ti en un diario como público? Quiero decir, ¿qué importancia tiene y cómo también se organiza la opinión y los temas que se centralizan a través de la opinión en tu periódico para ti como directora? Sí, bueno, la opinión es una parte fundamental del despliegue informativo, porque al final es opinión, pero muchas veces también es información pura. Nosotros intentamos que la opinión de cada día se centre en el foco informativo, en los asuntos que se están tratando en la actualidad, pero no siempre. De hecho, muchas veces se les pide a los opinólogos y opinólogas, valga el palabra, se les pide que abran un poco el abanico de posibilidades, si es posible, en torno a otros temas que no están en la agenda del día, pero que a veces ya llegan a saturarnos, como ha sido el caso de Cataluña todo este tiempo. En fin, cosas que dices, bueno, sí, esto es muy importante Cataluña, pero no me habléis todos de Cataluña, necesitamos variedad. Además, es muy importante la paridad en la sección de opinión. Necesitamos la mitad de mujeres y la mitad de hombres. No es fácil conseguirla, porque venimos de etapas donde fundamentalmente son hombres los que opinan y los que opinaban también en el diario público. No sé si es porque se venden mejor o realmente entramos en dinámicas ya que estaban muy institucionalizadas casi. Ahora tenemos a más mujeres y estamos muy orgullosos. Y además, es que se nota tanto cuando tienes paridad e igualdad en la sección de opinión, incluso en las propias fuentes que consultas, que también tratamos de que sean paritarias, tenemos un catálogo para cómo informar de forma igualitaria en público, que se hizo ya en la etapa del papel en 2009. Y se nota tantísimo cuando hay perspectiva de género en los periódicos, que de verdad es que no entiendo que todos los diarios y todas las radios y todas las televisiones no lo estén aplicando. Una de las cuestiones que decía María Varela en el caso de la opinión en local, hacía una reflexión en la línea de lo que tú dices, que no siempre es fácil conseguir esa paridad en opinión. ¿Tú también percibes que todavía a las mujeres nos cuesta dar el paso y decir yo también puedo ejercer este género, yo también puedo opinar, puedo escribir una columna en el diario en el que trabajo? Sí, vaya si lo noto, porque además no descubro nada nuevo diciendo que las mujeres tenemos que vencer muchísimas resistencias y que muchas veces estamos ya… hay un libro de Nuria Varela, experta que fue directora de Gabinete de la Ministra de Igualdad, que se llama Cansadas y que cuenta todo esto. Cuenta que a lo largo de la vida las mujeres tienen que vencer el doble o el triple incluso de resistencias que los hombres para asuntos que van de menores a mayores y esto nos agota. Entonces, bueno, opinar lleva su tiempo también, opinar hay que informarse, opinar hay que dar el salto y pelear por ocupar ese espacio que sin duda quieren ocupar uno o varios hombres y al final, bueno, pues cansadas como estamos nos resistimos a dar la batalla. Yo creo que es importante que no sean las opinólogas, entre comillas, quienes den la batalla, sino que sean los directores y directoras de medios quienes las reclamen y además les insistan. Recordando un poco también de lo que hablamos ayer, ayer hubo una mesa de debate sobre cómo se puede sobrevivir siendo freelance. Sabrás que, desgraciadamente, la mayor parte de la gente que ejerce la opinión es freelance y colabora en varios medios de comunicación. Ayer hablábamos de un estudio en que más o menos se refería en lo que se estaba pagando por pieza en los principales periódicos españoles y en los medios de comunicación un poco más alternativos y la verdad que era un dinero de miseria, ¿no? Porque descontando los impuestos y teniendo en cuenta lo que cuesta y las horas que puede llevar hacer un artículo de opinión nos salía la hora casi que regalada. Entonces, yo quería preguntarte, aprovechando que ayer se generó aquí un debate y yo creo que las personas que ejercemos la opinión al final es un poco como las personas que son escritoras. Ya es una necesidad y nos gusta escribir y entonces si no lo hacemos en un periódico probablemente lo haremos en un blog. Pero, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Crees que cada vez las personas que escriben opinión están cobrando menos o se está desvalorizando? En favor también de algunas estrellas que sabemos que cobran mucho, pero no es la realidad del sector, de los que llenan todos los días las páginas. ¿Cómo ves tú este futuro? ¿Se podrían incorporar las plantillas? ¿Se podrían subir las tarifas de lo que se les paga? Generalmente, al menos la gente que colabora con público en la sección de opinión se dedica a otras cosas. Es decir, por suerte, tienen otros trabajos y esto les supone una ganancia extra. Dicho lo cual, hay gente que vive de esto. Es decir, como tú explicabas bien, cobran de público, cobran de otros medios y van sumando lo que puede ser un salario digno. Nosotros, voy a ser completamente sincera en este tema, el nivel de pagos y de sueldos y de piezas, etc., el nivel económico ha bajado muchísimo en los diarios digitales, soy consciente, pero por una razón muy sencilla, porque los diarios digitales todavía no hemos dado con el modelo de negocio para sacar rentabilidad y para poder hacer algo más que subsistir, es decir, que cubrir gastos. Entonces, bueno, nosotros ahora mismo acabamos de sacar un plan de suscripciones, entonces también hay que pedirle un poco de responsabilidad. Yo en esto soy bastante tajante a los lectores y lectoras. Si quieren un periodismo independiente, tienen que apostar también por el periodismo independiente, porque esto no lo regala nadie. Volviendo al tema de los opinadores, nosotros negociamos con ellos una cierta estabilidad. Es decir, les garantizamos que en un mes van a hacer tantas piezas por tanto dinero. En caso de que faltase alguna pieza alguna vez, van a cobrar exactamente el mismo dinero. Es decir, si un día está bien justificado, como también se nos exige a nosotros las bajas y demás, existe la suficiente buena fe y confianza como para decir, vale, pues este mes no has podido mandar una de tus columnas, de cinco pongamos, bueno, pues nada, recibe el mismo y el mes que viene harás una de más. Quiero decir, no es la mejor de las maneras, la buena voluntad, porque no siempre existe, además. Quiero decir, sería hablar de una utopía, si nos refiriéramos a la buena voluntad para llegar a acuerdos en los medios de comunicación. Pero en todo caso, hay que distinguir entre los que opinan y los que son colaboradores. Quiero decir, hay gente autónoma trabajando para el periódico en toda España. A esa gente se le garantiza un mínimo mensual. Es decir, ellos cobran por pieza, se le pone un tope, que suele ser el salario medio de los redactores de público, y tienen que cumplir un determinado número de piezas, pieza arriba, pieza abajo, pero siempre se les garantiza esa estabilidad. Yo creo que es una cuestión de corresponsabilidad por parte de la empresa y por parte del autónomo. ¿Crees que ese modelo que planteas ya de suscripciones, que lo están utilizando otros periódicos, va a ser el futuro que calará en la sociedad, por fin, que la información hay que pagarla, porque la hacen profesionales? Claro, nosotros, es verdad, nosotros no cobramos por la información. La información sigue siendo gratuita a todos los niveles, no hay un adelanto de noticias para socios. Nosotros damos valor añadido a la gente que nos apoya con acuerdos con teatros, por ejemplo, acuerdos con teatros para asistir a espectáculos gratuitos, con gente nuestra, por ejemplo, No te metas en política, que colaboran con nosotros, colaboran con Al Rojo Vivo en La Sexta. Tenemos acuerdos con Media Pro para distribuir las películas, regalar las películas, en fin, asistencia a nuestros programas de público TV que acabamos de abrir también este año. Damos ejemplares impresos que vamos a distribuir entre socios. Vamos dando valor añadido al hecho de apoyar y de integrarse en la comunidad de público. Yo creo que la información es complicado cerrar el flujo de información, porque la información, si no la sacas tú, o sea, si tú sacas una información y se la cierras solo a los socios, el de la televisión la está dando por ti. Ese es el problema. No existe corresponsabilidad entre los medios. El día que todos nos pongamos a una y digamos, pues vamos a cerrar esta información y aquí no se da, si no se paga, pues a lo mejor conseguimos algo. De momento para mí es un poco utopía. Tu relación con las redes. Ayer hablábamos también mucho de eso. No sé, ¿cómo valoras tú la reacción que recibes en redes sociales, en Twitter, donde tienes muchos seguidores, a las opiniones que escribes en el diario público, a las opiniones que directamente escribes en Twitter como usuaria de Twitter o a las opiniones que das a través de la televisión, donde también te podemos ver? Sí, bueno, en general soy bastante optimista y recibo mucho cariño. Así que con eso compenso todos los insultos, troleos y machismos varios que circulan por la red. No he tenido nunca ningún problema de acoso, ni de amenazas, ni de nada de eso. Y con ello ya me siento bastante privilegiada teniendo en cuenta cómo está el patio. Valoro las redes en su justa medida. Son una herramienta de difusión fundamental para el periodismo y son una herramienta de contactos también fundamental para el periodismo. Más allá de eso, yo creo que hay que tener en cuenta que la realidad no está en las redes. La realidad está en la calle y los periodistas tenemos que hacer el periodismo en la calle. Las redes nos sirven para difundir nuestro mensaje y nos sirven para contactar con otra gente. Pero démosle a las redes el lugar que tienen que tener, que es una realidad virtual. Y nosotros los periodistas trabajamos con la realidad del asfalto y la realidad de la calle. Dices que las redes es indispensable para la difusión también del periodismo. A través de público también tenéis vuestro perfil en Twitter, también movéis las informaciones. Claro, definitivo. ¿Y qué peso tiene la opinión que distribuís, que difundís a través de Twitter? ¿Es lo más retuiteado, lo más comentado o no tiene por qué? Sí, de hecho las opiniones suelen ser de las noticias más leídas. Unos días son unos, otros días son otros. En general tenemos opinadores y opinadoras bastante polémicos y polémicas. Y eso nos gusta porque van al centro de la diana, se les pide además, bueno, por supuesto se les da libertad absoluta y se les pide además que difundan ellos en sus propias redes y que generen debate. Pero bueno, para eso está la opinión, ellos y ellas son conscientes y ahí los tenemos y las tenemos dándolo todo. Decía Elisa Bení ayer que la opinión, el columnismo es como el prime time del periodismo, que es lo más interesante, lo que te hace más visible. ¿Cómo viviste tú el cartel que se difundió y que este congreso reacciona a eso también, de ese congreso en León que se presentaba como capital del columnismo? Eso deberíamos entender que representaba lo que se estaba haciendo en este país en materia de columnismo. Ahora hemos comentado contigo la importancia que tiene la opinión como género periodístico, la importancia que le dais en público, el peso que tiene la opinión porque así interactúan con ella en Twitter los diferentes usuarios. ¿Cómo viviste tú, mujer directora de un periódico, un cartel íntegramente formado por hombres? Con mucho cabreo. Además me lo mandaron y me dijeron a ver qué te parece esto y dije yo, ah, pues me parece estupendo, me parece esto un campo de nabos maravilloso. Vamos a ver, vamos a darles, habrá que hacer algo porque claro, es que es indecente, es que me pareció indecente directamente. O sea, no puedes presentarte, ya no puedes hacer un congreso diciendo que son los mejores o los más destacados columnistas de este país sin incluir a ninguna mujer. ¿Pero de qué estamos hablando? A ti te invitaron porque uno de los argumentos es que contactaron con muchas mujeres pero que la agenda no se lo permitía. No, que va, yo no tenía ni idea hasta que vi el cartel. Pero es un síntoma más de lo que todavía nos queda por batallar. Es un síntoma más porque después me sorprendió el desconcierto de los organizadores y las organizadoras del evento. Me sorprendió que se quedaron, o sea, no podían asumir esa repercusión que había tenido su cartel y el acto y todo lo demás. Se quedaron noqueados porque no eran conscientes y ese es el problema. No eran conscientes de cómo habían metido la pata. Ese es el gran problema, que eso no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Que no sean conscientes. Porque si lo haces, hombre, si eres, pues yo qué sé, Carlos Herrera y lo haces a propósito, pues venga, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya está, él con su pan se lo coma. Pero gente que no lo hace conscientemente, ese es el gran síntoma. No hay educación de género, no hay educación de género. Y eso es por donde tenemos que empezar. Estás hablando de la indignación que te generó a ti. Además, publicó también una lista de posibles mujeres para ser invitadas. Que sigue abierta. Para los organizadores de congresos. Les daban ideas de mujeres que podrían ser invitadas porque parecía que a ellos no se les había ocurrido ninguna. A mí hay una frase que me gusta rescatar. Ya la publicó como un par de columnas porque me escoció y me dolió muchísimo, que es de Jorge Bustos, el subdirector de opinión del periódico El Mundo, el segundo periódico más leído de este país. O bueno, más vendido, no sé. Sí, la edición digital es la que más se ve. Él lo que decía en su columna ante este revuelo de... Él era uno de los invitados. Claro. Lo que decía ante este revuelo formado de tanta indignación porque no habían invitado a mujeres, él decía que lo que nos fastidiaba a las mujeres no era la falta de paridad, sino la falta de relevancia que se dirimía de aquel cartel. Que realmente no había mujeres porque no éramos lo suficientemente relevantes. Ojo que anoche tuvimos aquí a Rosa Montero, entre otras muchas, ¿no? Que son mujeres maravillosas, premiadas y reconocidas, pero además luego hay un montón de mujeres con las que arde Twitter. Quiero decir que son muy relevantes. O sea, ¿qué te parece que el jefe de opinión de un periódico... Sí, bueno, te digo que ahora se pensaría muy mucho lo de decirlo. No era director de opinión todavía cuando lo dijo. Conozco a Jorge Bustos, comparto plato con él en el programa de Ana Rosa y seguro que si estuviera aquí no lo diría. Bueno, igual el entorno es un poco sencillo para decirlo. Pero digo hablando, no lo diría. Porque es una persona bastante provocadora el personaje que tiene y luego recula mucho a la hora. Que eso es algo muy común, ¿eh? O sea, pero pasa en las redes y pasa en todas partes. O sea, esos hombres que dicen que nos quejamos de tal y de cual y que lo único que queremos es aplastarlos, cuando los tienes delante, no, 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 pura nada, mantequilla. Claro, el problema de Bustos es, sí, un provocador nato. Ahora es director de opinión, es consciente ya más de la responsabilidad que tiene. Yo es que ni siquiera le doy categoría, ni siquiera le doy categoría. Me preocuparía más que lo dijera otra persona, de verdad. Claro, el problema de que lo diga Bustos es que precisamente él como opinólogo también genera una corriente. Te dio opinión, ¿no? Y mi preocupación cuando yo leía aquello era que, claro, al final la gente está leyendo esto de una persona que es muy seguida y que realmente este sea un argumento a utilizar, ¿no? Es que realmente hay menos mujeres y además no son tan relevantes, ¿no? Mira, Bustos escribe sobre todo para un sector que en mi opinión creo que ya no tiene remedio. Y es muy complicado intentar traértelos al sentido común, que no es más que eso. Y decir, mira, la igualdad es tan sencillo como que tú y yo tengamos los mismos derechos y que hay tantas mujeres relevantes como hombres y que además te voy a dar una sorpresa porque las mujeres somos más que los hombres en España. Y vamos camino de ser más todavía. Así que, por favor, ten en cuenta esto a la hora de emitir opiniones. Entonces hay un sector muy cerrado que además al que pertenecen periodistas se me ocurren 100.000 nombres, pero bueno, acabo de citar uno en Carlos Herrera, Germán Terz, Usía, en fin, es un sector que... Pérez Reverte, no nos olvidemos. Pérez Reverte, del que solo salvo su pasión por los animales. Eso es verdad, compartimos causa animalista, porque al final nunca sabes, ¿no? La gente está llena de aristas. Pero en todo caso, yo a esa gente, más que intentar atraerla, la ignoraría y yo creo que al final ellos mismos se están dando cuenta de que se están quedando en una burbuja cada vez más pequeña, que son como los nidos de avispas cuando les acercas una llama de fuego que empiezan... y que te quieren matar. Entonces, cuanto más nos empoderemos, cuanto más demostremos con hechos que la igualdad viene para quedarse, esas avispas acabarán cediendo, se volverán a su nido y ahí se quedarán. Tienen dos problemas, o sacar la cabeza y volver al mundo real o quedarse dentro para siempre. Nosotros hemos demostrado con hechos que es posible organizar un congreso con mujeres relevantes, como Ana Pardo de Vera. Vamos a ser muy escrupulosos con las horas, porque ayer conseguimos ser súper puntuales, son las 11 y ahora toca hablar sobre la opinión en la contraportada, que es la página más codiciada. Y tenemos una mujer que aquí lo hace muy bien en Galicia, es Fernanda Tabarés, y la va a presentar otra compañera de profesión, María Armida. Le cedemos a ellas el testigo. Invitamos a Ana a que siga atentamente todas las ponencias, te volvemos a escuchar en la clausura y a todos ustedes que lo hagan también y si comentan en Twitter con el hashtag Mujeres que opinan. Muchas gracias y disfrutar de la jornada.